Partida clásico Simón Bolívar de 1990, viene la Llego Peruana Lady Atril por la parte interior a la delantera Ataca Fasatac por el centro con Moradote y también Aeron Pax, igualmente Monzo Batch Por fuera se habrá con Don Fabián y también el caballo Randy Después Torre el Principito con Julio Aving, más atrás Costoso con el caballo Chito Quedan Banchard y Another Chance en los últimos lugares El moro peruano Moradote se ha venido a la delantera en el Simón Bolívar del 90 y en 23-1 los primeros 400 Moradote adelante, Fasatac corre segundo, Chabrac tercero, Randy cuarto, quinto campeón, sexto Don Fabián, séptimo Monzo Batch Luego corre Principito, Aeron Pax, por dentro Lady Atril, Costoso, Chito, Uro, 20 penúltimas Banchard Sigue último, Another Chance, Moradote pelea con el venezolano Fasatac El peruano Moradote adelante, Fasatac corre segundo Ataca para el tercero Chabrac, para el cuarto Randy, para el quinto Don Fabián Luego Principito, seguidamente el caballo Campodrón con Monzo Batch Pasa atrás Lady Atril, Aeron Pax, Chito, Hood Robin, Costoso, penúltima Batchard, último Another Chance La pelea por el primero entre Chabrac, Fasatac y Randy Se quedó el peruano Moradote cuarto, Don Fabián anda quinto Ataca Principito para el sexto, Monzo Batch para el séptimo lugar Se viene Fasatac contra Chabrac, Randy a la expectativa en el tercero Moradote, el peruano corre cuarto Don Fabián anda quinto, en el sexto puesto corre el caballo Principito Está dominando Chabrac, el clásico Allá viene Randy y Don Fabián por la parte exterior de la cancha Con Principito cuando va ya a girar la última curva Don Fabián por fuera, Don Principito al costado Vienen a decidir prácticamente la carrera cuando giran la última curva Entran en la recta, Don Fabián pelea con Principito Don Fabián volina por el centro de la pista, el clásico, Principito que va segundo Afeca Randy para el tercero, Batchard viene volando por fuera para el cuarto Romina a Don Fabián, el clásico, la lleva Batchard Vuela en los finales por el centro, Batchard contra Don Fabián Romina el posto, Don Fabián, Batchard para el segundo Le escala en gran forma Don Fabián Segundo Ballar Tercero Principito, cuarto Chito, quinto Bunchoá, sexto Randy Luego para doce, Zafatak, un Robin, costoso Chabrac, Iron Park, penúltima Lady, April y último Another chance porque no terminó la carrera Campodron Gracias por ver el video